¿Qué tal? Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro. Yo soy Borja Fernández, Country Manager de SIGTAC en España. Y bueno, tenemos la suerte, digo yo, de que venga Fernando, que es el responsable a nivel global de diseño, es el VP de diseño de SIGTAC. Entonces, lo que hoy os vamos a enseñar es verdad que nos ha costado traerlo. He hecho un esfuerzo y lo he conseguido, gracias Fernando, porque es algo que no va a salir al público, por decirlo así, hasta dentro de dos semanas. Con lo cual, vais a ser los primeros en ver lo nuevo que lanza SIGTAC. Y yo creo que sin más, empezamos. Gracias Fernando. Pues nada, muchas gracias por invitarnos a hablar de creatividad y de publicidad contextual. Entonces, a mí siempre me gusta empezar para entrar un poco en calor, hablar qué es publicidad contextual. Y me voy a apoyar en una marca que todos conocemos, Nike, de lo que es publicidad contextual y creatividad contextual. Que es algo que hay que separar y juntar cuando vemos necesario. Bueno, aquí vemos Nike, que tradicionalmente para mí es una de las marcas pioneras en publicidad contextual. ¿Cómo buscan posicionarse en cada uno de los deportes, en cada uno de los contextos? ¿Y cómo ha trabajado esto Nike tradicionalmente? Bueno, y ahora también. Bueno, pues ellos lo que buscan son embajadores. ¿Qué hacen con estos embajadores de marca? Adquirir los valores de cada uno de ellos para potenciar su imagen. Es decir, pues Cristiano Ronaldo potencia la imagen de líder, de ganador. Y con ello la marca Nike cuando utiliza su imagen. Bueno, pues digamos que eso sería la creatividad contextual. Es utilizar a Cristiano Ronaldo dentro de la publicidad sobre fútbol que quiere hacer Nike. El posicionamiento contextual, la publicidad contextual, sería posicionar ese anuncio en el contexto adecuado. Que tradicionalmente Nike solo podía hacerlo contratando espacios en revistas. O en periódicos que hablasen de fútbol, natación, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos lo que es posición y lo que es creatividad. ¿A dónde llegamos con la publicidad digital, con la publicidad contextual? Bueno, pues podemos ayudar muchísimo a nuestros clientes a buscar esos espacios. Mediante inteligencia artificial nosotros somos capaces de analizar el sentimiento, el mensaje que tiene cada artículo para encontrar el perfecto emplazamiento para potenciar esa imagen que Nike quiere dar a través de sus embajadores. Pero hay más allá. Aquí estaréis diciendo, bueno, más o menos lo que estáis haciendo es lo mismo que se hacía tradicionalmente. Es verdad que podemos abarcar muchísimo más inventario y más análisis en tiempo real. Pero ¿qué podemos hacer más? Bueno, la cuestión es cuando se complican los briefings de cliente cuando verdaderamente hay unas necesidades más marcadas. Y es cuando nos salimos de los artículos que son parecidos a las verticales de los periódicos. Pongamos un briefing tal que así. Estamos hablando que Nike necesita posicionarse en sostenibilidad. Y aquí cambia la cosa, porque no hay verticales propiamente dichos verticales de sostenibilidad y es mucho más difícil encontrar embajadores para ello. Entonces, no pueden trabajar con embajadores, necesitan definir mensajes y anuncios fuera de ello. Y lo que vamos a utilizar aquí son herramientas de inteligencia artificial como la que tiene Sittag, LIS, para abarcar un mayor inventario. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que nosotros llamamos Custom Mejai, somos capaces de analizar todo tipo de artículos, no solo los propiamente que hablan sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, que como veis sería el mapa del centro, que obviamente es como un 70 o un 80% van a hablar de reciclaje, cosa que a ellos les interesa posicionarse allí, sino que nosotros, mediante inteligencia artificial, somos capaces de averiguar en los artículos que hablan de coches, en los artículos que hablan de tecnología y en cualquier otro tipo de artículo que están indirectamente hablando también sobre sostenibilidad. Para posicionar allí a Nike como marca embajadora de una marca sostenible. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de LIS y voy a hacerle la palabra a mi compañero Borja, que es una máquina para este tipo de contenidos y seguro que os lo explica mucho mejor. Gracias. Pues basándome en esta primera imagen, bueno, primero estaba pensando ahora mientras hablaba, digo, hemos visto un montón de presentaciones, agencias, tecnologías, es verdad que yo creo, a lo mejor me equivoco, pero que somos el único soporte o plataforma publicitaria, ¿no? Hoy en el escenario, cosa que nos enorgullece, ¿no? Porque es verdad que SICTAC lleva nueve años trabajando en algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que el año que viene deberíamos ser más aquí, ¿no? Esto es Custom AI. LIS es nuestra plataforma de tecnología que nace hace nueve años y recientemente, este año, hemos lanzado una redefinición de audiencias de manera contextual. ¿Qué le pasaba a muchos de los clientes con los que trabajáis, con los que trabajamos? Que decían, bueno, está muy bien, yo sé que este territorio es importante, pero a esta audiencia concreta, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo saber qué territorios son los que influyen, los que de verdad le interesan a mi audiencia, no? Y todo ese equipo de Data Scientist, Data Specialist, lo que llevan trabajando mucho tiempo es en cómo podemos descifrar una audiencia y bajarla a territorios. Un poco lo que os acaba de contar, ¿no? Y, por ejemplo, si tuviéramos una campaña de un cliente como BMW que quiere posicionarse en tres distintos grupos de audiencia, para travel, para family, para negocio, ¿no? Lo primero que recogeríamos es un briefing, en este caso, hemos cogido, para utilizarlo en la tecnología, una parte que estaba publicada en la página web del cliente, más, como veis aquí, más hacia la parte de travel, y en nuestra tecnología, si tú tienes una parte para seleccionar el país, porque trabajamos en todos estos países, y lo que hacemos es introducir el briefing del cliente, bueno, incluso lo que hacemos muchas veces cuando no tenemos el briefing del cliente y vamos al cliente es meternos en ChatGPT, pones un poco la parte principal y te genera una especie de briefing, ¿no? Y con eso, al introducirlo, en nuestra herramienta, la plataforma, me hubiera gustado, les dije, oye, ¿puedo traer aquí? ¿Me pongo a hacerlo en directo? Pero bueno, mucho riesgo, entonces directamente una vez que haces esto que acabo de hacer, te sale este output, donde podéis ver, la parte central es la más importante, la audiencia, a la izquierda arriba es la afinidad que tú quieres, con muy poquita afinidad, o sea, score de afinidad, ya la afinidad es muy importante, te salen los topics más representativos, las URLs, te habla de 100, esto se puede ampliar, ¿no? El reach que tienes, los artículos relevantes y luego las categorías, todo esto lo puedes filtrar. Entonces, realmente, a una audiencia de travel, tienes, dependiendo del score de affinity que quieras, un montón de artículos y de posibilidades de conectar con esa audiencia. Lo mismo hecho para una audiencia de family, y lo mismo para una audiencia de negocio, ¿no? Elige exactamente, en función del briefing que hayas definido, dónde están los territorios que son más importantes para ellos, ¿no? En este caso, con un 18,5 de affinity score, ¿no? Que puedes ir hasta el 100, pero en el 100 reduces mucho el reach, ¿no? Al que puedes alcanzar a esta gente, ¿no? Y luego tú puedes, las categorías las puedes incluso filtrar, dices, pues quiero que esto pase en todo, menos en, no sé, una de las categorías que quieres quitar, ¿no? Con lo cual aquí, lo que estamos consiguiendo es algo importante, conocer muy bien cuáles son los intereses que, en función del briefing, impactan a sus audiencias y definir esa audiencia contextual, ¿no? Que enlaza muy bien con lo que presentamos la parte de artículos. Y esto lo que nos da, realmente, es un universo de contenidos. En la parte de travel está el color, significa el tipo de topic, ¿no? De contenido relacionado, ¿no? Lo bueno que tiene Sictac es que tiene una visión holística de todos los artículos y cómo los artículos se relacionan unos entre otros, ¿no? Y de alguna manera sabe que en un montón de artículos que se está hablando sobre sostenibilidad, aparte de sostenibilidad, hay otras, podemos decir, otras palabras, otros topics, en general, conceptos que transmiten algo parecido a lo que puede ser sostenibilidad, pero no está en el mismo campo semántico, ¿no? Es lo que llamamos coocurrencia, ¿no? Y sucede en todos los artículos. Estas son maneras de hacer expansión. En el caso de Family, como veis, es transversal a un montón de distintos territorios y en el caso de Business también. Perdona, vuelvo para atrás. Nada, quedaros con estos mapas que veis mogollón de palabras, keywords, como nosotros los llamamos, porque vais a ver cómo las vamos a empezar a usar en creatividad, ¿vale? Esto es a lo que estaba comentando Borja, de que somos pioneros y esto es un lanzamiento que vamos a hacer en pocas semanas. Y, bueno, vamos a ello. ¿Cómo estamos metiendo inteligencia artificial en la creatividad dentro de Sictac? Vamos a fijar a otro briefing. Como también lo hemos lanzado, todo lo que estoy mostrando aquí hoy son ejemplos, ¿vale? Pongamos el mismo ejemplo que estaba trabajando Borja. Se quieren posicionar en diferentes contextos, viaje, familia y negocio, y tenemos como si fuera un contexto neutral. Y hasta aquí, ¿qué es lo que pueden hacer las herramientas de inteligencia artificial? Bueno, las inteligencias, las herramientas de inteligencia artificial, de generador de imágenes, nos pueden ayudar a expandir la imagen. Cuando hablo de expandir imagen, hablo de, nos falta un trozo de imagen para abarcar, imaginaros, un emplazamiento dentro de un artículo y con ella nos podemos ayudar a expandirla. Fijaros en el cuadro primero, lo que conseguimos. Rellenar el resto de la imagen. Esto lo hemos hecho con inteligencia artificial. Pero ahora viene la magia y la herramienta de lo que estamos enamorados soy yo personalmente bastante excitado. ¿Qué pasa cuando mezclamos un generador de imagen junto a nuestra plataforma LIS? ¿Os acordáis de ese mapa que os enseñó antes Borja? ¿Qué sucede si lo introducimos dentro? ¿Cómo es la expansión? La expansión de la imagen se contextualiza. Genera un contorno alrededor de la imagen según el contexto. Estamos haciendo creatividad contextual gracias a la inteligencia artificial. Vuelvo atrás para que lo veáis. Lo que veis alrededor está hecho mediante inteligencia artificial introduciendo las palabras que LIS nos ha facilitado para cada contexto. Vamos a ver otro ejemplo que sería si nuestro cliente no quiere expandir la imagen sino lo que quiere es introducir dentro. Pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Mediante LIS introducimos la parte de la contextualización de esas palabras cable, de esos mapas y los metemos dentro de la imagen y la inteligencia artificial nos va a generar elementos que contextualicen la creatividad. Vamos a ver un ejemplo más complicado porque ese ejemplo de atrás podríais decir bueno, esto más o menos lo podríamos hacer con Photoshop, ¿no? Bueno, es un poco complejo. Yo soy diseñador. Pero ahora vamos a ver este caso. Imaginaros que para el lanzamiento de la película de Mario Bros el cliente no lo sé va a lanzar la película se va a publicar en los vuelos de Iberia o me trata tú saber por qué pero nos mandan el briefing que quieren posicionarse en aviones y en fast food porque van a hacer ahí unas promociones. La parte de la contextualización del posicionamiento la tenemos muy clara con lo que ha explicado Borja. LIS es capaz de detectar perfectísimamente cada artículo pero ellos quieren dar un paso más y quieren ser parte del contenido que ahí está la magia de la publicidad contextual ser parte del contenido ser el cristiano en el artículo de fútbol ¿cómo conseguimos esto con un anuncio tan cerrado? Nintendo no va a querer obviamente desarrollar una imagen basada en aviones en fast food. ahí entra LIS somos capaces mediante la inteligencia artificial introduciendo LIS en un generador de imágenes el contexto perfecto. ¿Veis cómo se va desarrollando y cómo se va contextualizando? Maravilloso ¿verdad? voy a poner otro ejemplo más tenemos un ejemplo de una campaña de Vodafone es una fotografía cerrada pero ellos igual que Nintendo quiere no solo su posicionamiento sino quiere hacer creatividad contextual porque sabe que los resultados mejoran al ser parte del contenido que es lo que busca la audiencia bueno satánico y difícil ¿verdad? porque la imagen es un cuadro muy cerrado y ¿cómo vamos a poder meter ahí Navidad y comida rápida? otra vez LIS y un generador de imágenes es alucinante ¿verdad? lo que podemos conseguir es ir introduciendo diferentes valores diferentes ese mapa de palabras que nos enseñaban antes lo introducimos en una plataforma de generador de imágenes y lo que conseguimos es contextualizar respetamos 100% el anuncio del cliente pero le vamos a otorgar un marco envolvente que va a contextualizar 100% su anuncio en el contenido bueno pues aquí los ejemplos tiene un efecto muy wow yo creo es bastante potente pero creo que era el compañero de antes que estaba hablando de los resultados los resultados al final son importantes y es de lo que vivimos aquí tenéis dos ejemplos de resultados uno está hecho con otra campaña que no podemos ahora mismo mostrar pero es la misma estrategia uno utilizó una creatividad neutral utilizando nuestras capacidades de contextualización en posicionamiento los resultados fueron muy buenos pero ver cómo incrementó el CTR y el APM cuando hicimos publicidad contextual creatividad contextual ¿por qué? porque somos parte del contenido y es lo que la audiencia quiere ver y ahí es cuando adquirimos una mayor relevancia bueno pues hasta aquí creo que es nuestra charla muchas gracias sí ha sido muy importante lo que acabas de decir porque Alfonso decía antes que muchas veces tienes perfectamente definida la audiencia pero te falta encontrar el punto de conexión con esa audiencia ¿no? nosotros creemos que efectivamente este tipo de creatividades que resuenan dentro del contenido que está leyendo esa audiencia consigue conectar y consigue incrementar y digo incrementar todos los KPIs muchas gracias de nada muchas gracias